Al fin llega a las tiendas Splinter Tail Blacklist, la nueva entrega de una de las sagas más veteranas y de mayor éxito de la compañía Ubisoft, de la que aquí os traemos un primer análisis centrado en su mozo para un jugador. Empezando por la historia, tal y como os habíamos avanzado en anteriores vídeos, su drama gira en torno a un grupo terrorista llamado Los Ingenieros, quienes han iniciado una oleada de ataques contra intereses estadounidenses en todo el mundo a los que denominan La Lista Negra, lo que ha puesto un jaque a la nación. Como respuesta se recurrirá a Sam Fisher y a su unidad clandestina Fort Dekelon, a la cual se ha concedido la quinta libertad, solo que es lo mismo plena autoridad para usar cualquier método que sea necesario para detener esta catastrófica lista de atentados. Respecto a la jugabilidad, el título se mantiene muy fiel a lo que la saga ya nos tiene acostumbrados, es decir, una mecánica en donde ante todo oprima la infiltración y el sigilo a la hora de superar cada misión, tratando siempre de acabar con los enemigos silenciosamente o incluso cruzar cada zona sin que tan siquiera se percaten de nuestra presencia. Si bien al ser detectados no supondrá en ningún caso el fin de la partida, esto nos pondrá las cosas mucho más difíciles, puesto que los enemigos comenzarán a buscarnos y alertarán a sus compañeros para solicitar más refuerzos. Este detalle hace que estemos ante un juego en lo que lo más conveniente es moverse siempre entre las sombras, estudiando muy bien las rutas que siguen los enemigos y el diseño de los escenarios, ya que generalmente dispondremos de varios caminos alternativos para llegar hasta un mismo destino. Precisamente en relación a esto cabe mencionar la fluidez y agilidad con la que podremos desplazarnos, ya sea escalando muros y cornisas o colándolos por las ventanas, por conductos de ventilación o por cualquier otro recoveco que nos lo permita. Además el juego también mantiene la habilidad de marcar y ejecutar que ya vimos en el anterior Splinter Cell, con la que podremos eliminar a varios enemigos simultáneamente. Aunque para impedirnos abusar demasiado de ello, esta habilidad solo se recargará tras haber realizado previamente una muerte sigilosa. Asimismo os contamos que el juego nos ofrece dos estilos de combate bien diferenciados, el letal y el no letal, teniendo cada uno sus propias ventajas e inconvenientes. De esta forma si jugamos con el letal usaremos un cuchillo para asesinar, lo que nos dará un mayor margen a la hora de atacar y también las muertes serán más rápidas, mientras que si jugamos con el estilo no letal solo dejaremos a los enemigos inconscientes y el movimiento ejecutar nos llevará algo más de tiempo a lo que hay que sumar que un enemigo que solo está adormecido puede ser reanimado por sus compañeros si estos encuentran su cuerpo. Si bien la gran ventaja de usar el combate no letal es que nos proporcionará más dinero por cada acción y la recompensa al finalizar un nivel será mayor, algo a tener muy en cuenta ya que todo el dinero que obtengamos puede ser usado para desbloquear una elevada cantidad de armas, nuevos dispositivos, diversas mejoras e incluso nuevas ropas con las que equiparnos, teniendo todas ellas diferentes bonificaciones para nuestro personaje. En este sentido el arsenal a nuestra disposición es bastante alto encontrándolos desde varios tipos de visores que nos ayudarán a movernos por la oscuridad o detectar la posición de los enemigos, así como toda clase de gadgets que no pueden faltar en el inventario de un buen espía, como por ejemplo dispositivos de ruido para usar de señuelo, cámaras adhesivas que se pegan a cualquier superficie, varios tipos de granadas de gas, de humo, de fragmentación o incluso el poder hacer uso de un frirotor, es decir un trombolador a control remoto, que además de permitirnos explorar el escenario y escuchar conversaciones puede lanzar atardos que incapaciten a los enemigos. Además también nos encontraremos con otras situaciones que harían variar algo más la mecánica, como por ejemplo tener que cubrir a Sam desde el cielo eliminando a los enemigos que lo obstaculicen el camino, aunque esto solo sucede en momentos muy puntuales de la aventura y no suele conllevar demasiada dificultad. De igual forma es importante destacar que al completar cada misión siempre volveremos al paladín, tratándose de un enorme avión de vigilancia el cual hará las veces de nuestro cuartel general, pudiéndonos mover libremente en él e incluso hablar con la tripulación. Será en este lugar donde personalizaremos al personaje, compraremos mejoras y seleccionaremos cuál será nuestro próximo destino por medio de un mapa en donde se nos indicarán las nuevas misiones disponibles, ofreciéndosenos también la oportunidad de repetir cualquier misión ya superada, ver nuestro avance del juego o acceder a las opciones multijugador. Por su parte, pasando al apartado técnico estamos ante un título de una muy buena calidad visual haciendo gala de unos gráficos de una gran solidez con unos escenarios amplios y llenos de detalles. Hemos de hacer mención especial al modelado del propio Sam Fisher quien luce mejor que nunca, aunque no sucede lo mismo con el diseño de los enemigos, presentando estos un aspecto algo más discreto. También es justo decir que en general no es un juego que sorprenda demasiado si tenemos en cuenta el nivel alcanzado por otros grandes títulos de la generación actual, cumpliendo solo con las expectativas pero sin llegar más allá. Aunque en lo que sí cumple sobradamente es en el apartado sonoro, ya que como es costumbre en los juegos de Ubisoft, el juego se ha lanzado completamente doblado al español, contándose con la participación de reconocidos actores de doblaje de nuestro país que han hecho un excelente trabajo en su localización. Ya antes de terminar, otro de los puntos fuertes del juego son sus opciones multijugador online, teniendo por un lado un modo cooperativo para dos jugadores formado por varias misiones que estarán protagonizadas por Sam Fisher y su compañero Briggs y por otro un modo competitivo llamado Espías vs. Mercenarios en el que pueden participar hasta un máximo de 8 usuarios. Os daremos todos los detalles de estas dos modalidades de forma mucho más pormenorizada en un segundo videoanálisis que podréis ver muy pronto. En conclusión Splinter Cell Blacklist es un título ante todo muy divertido de jugar, el cual no decepcionará a los fans de esta popular saga ni tampoco a quienes busquen un gran juego de infiltración y sigilo. Se trata de todo un referente en el género que ningún aficionado debería perderse. Si bien a nivel técnico y jugable no innova tanto respecto a anteriores entregas de la serie como pudiéramos haber esperado, es en general un juego muy continuista. Os recordamos que Splinter Cell Blacklist ya se puede adquirir desde esta misma semana en las plataformas PC y Xbox 360, Playstation 3 y Wii U. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.